Denise Meléndez de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo manifestó que aunque desconocen cómo será el comportamiento del fenómeno del niño este año, existe preocupación. Sin embargo debe llamar fuertemente la atención que en estos días ha estado cayendo una brisa algo sostenida en casi todo el territorio nacional, en algunos lugares primero, en otros posteriormente y hay preocupación. Pero también quienes hacen uso del conocimiento ancestral le llamó la atención lo que nos ocurrió en los primeros seis días del mes de enero 2020. El primero de enero llovió en una parte del territorio nacional pero en los cinco días restantes hubo una ausencia, llovió, brisó en algunos lugares pero no en todo el territorio nacional. A eso en el campo le llaman la pinta y después de los siguientes seis días le llaman la repinta que son indicativos de los meses de mayo hasta octubre y pareciera ser que hasta el día de hoy no tenemos las mejores señales con relación al invierno. Esperamos que no haya evolución del fenómeno climático del niño porque eso viene a agravar la situación. Meléndez expresó que el invierno del año pasado presentó bastante anomalías. En los primeros meses, en el primer subciclo, en los primeros tres meses tuvimos un déficit de humedad y consecuentemente para la cosecha de primera eso significó una afectación muy importante. Durante el segundo subciclo mejoró de manera significativa pero al final de la historia todavía en el mes de noviembre llovió de manera sostenida en algunas partes del territorio nacional y afectó por ejemplo la cosecha de frijol se dañó por exceso de humedad también hubieron daños en la producción de café con esto lo que quiero decir si no llueve se nos complica la vida y si llueve un poco más allá de lo que siempre ha sido el invierno históricamente hablando también tenemos afectaciones. Según expertos esperan que el comportamiento del niño sea neutro y el fenómeno de la niña favorezca con la generación de precipitaciones. Noticias 12, Darlin Tellez.